El relevamiento que se hizo el otro día en conjunto junto con la provincia de Buenos Aires es la consecuencia de una mesa que nos dio la directiva del intendente Fernando Espinosa para trabajar articuladamente con todas las áreas, con la subsecretaria de vivienda Liliana Pinto, con desarrollo social con Gustavo Fusca y con el área de salud, la unidad ejecutora de urbanización de Villa más la unidad ejecutora del PROMEBA. La idea es poder intervenir los tres barrios, Porta Hierro, San Peti y 17 de Marzo en un proyecto general y ahora empezamos por lo particular que sería la gente que está viviendo al costado de la vía que es el lugar más vulnerable y donde los chicos corren más ricos con el tema del cruce del tren. Así que solamente ahora hicimos el censo de la gente que está al costado de la vía y así vamos a seguir continuando con Puerta Hierro, San Peti y 17 y también la posibilidad de poder, algunos vecinos poder trasladar y algunos vecinos poder hacer intercambio para que se puedan trasladar a los kilómetros, ¿no? en las viviendas estas de lo que es urbanización de Villa. Las viviendas que se están construyendo, que serían en Los Saibos, donde se están haciendo 600 viviendas que se hacen con diferentes características, con un ambiente, dos ambientes, tres ambientes y va a ser en base al relevamiento social, la vivienda que se le pueda ofrecer a esas familias que se trasladen.